Una Fiscalía de la Estructura de Apoyo, EDA, de Villavicencio, judicializó a un hombre que al parecer, en dos hechos diferentes, cometió un hurto y abusó sexualmente de un ciudadano en octubre del 2021. Según denuncia, el procesado habría contactado a dos hombres por redes sociales para lograr su cometido. Uno de los casos ocurrió en Villavicencio, Meta, donde al parecer el procesado llegó supuestamente a la casa de la víctima a comprar un animal de compañía, pero habría aprovechado la situación para suministrarle escopolamina y hurtarle joyas, ropa, bolsos, monedas de plata, figuras de colección y dinero en efectivo. Igualmente se conoció que, posterior al hurto, habría abusado sexualmente del hombre, quien se encontraría inconsciente. El otro hecho, en el que estaría implicado el detenido, se presentó en Casanare. Por ende, con el mismo modus operandi, se presume que hurtó en la casa de la víctima objetos de valor, entre ellos celulares, computadores portátiles, dinero y joyas. El hombre fue capturado durante un allanamiento en el barrio Olarte de Bogotá, donde fueron encontrados varios de los elementos hurtados. Esta persona fue asegurada por los delitos de hurto calificado y acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. El procesado aceptó su responsabilidad en el delito de hurto. La Fiscalía habla con resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!